Hoy acude por el monte de mis amos inocentes Pescando la dulzura roja de mi angaví Y un notiembre de hace mucho se estrujó contra mis dientes Y sangrón me dio recuerdo de mi tiempo por mí Y un gran chico, tu cabella, un bolsito cabezudo Que aprendió a robarle al monte su dulzor primavera Y una siesta a tres horas sales, fui bombero corajudo Cuando te cambié un puñado, por un beso te acordás Yo me fui como los ríos, sur abajo de la vida Vos quedaste en mi corriente y ya nunca más te vi Y ya nunca más Yo vi que vuelvo como niño hombre, con el alma colorida Te recuerdo emocionado, niña de la cabrilla Hace un buen tiempo, su linda reina buscó trabajo Escribió diciendo que fuera gente donde quedó Pero tanta ausencia, se hizo presagio, vino a buscarla Ojeó una carta y golpeó una puerta en el cabacua Aquí ya no vives, una recita en el barrio nuevo Se juntó con el andy, que los domingos solían bailar Él pidió disculpas, sacó coleto y de vuelta al pueblo Se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor Y se quedó con sus amigos, llámame celos Quebrando arriba su voz, como un lamento de corazón Formó un conjunto que lleva el nombre de nadie olvido Anima, bailes y es conocido en la región Te acordás mi chinita, del puente de Soa, donde te creceré Que estaciada en mis labios, tú me repetías, no te olvidaré Tandecitas del sol, y el testigo de amor El puente de Soa, que vida del alma, nos hició el dolor ¿Cómo estará? En la encenada del viejo se iba Los tres mineros, yo aquí me hice el flor Aquí ya todo se me intersorzaba Quiero volver A contemplarme en tus ojos calma Y que me beses como un TVC Bajo la sombra de jangarada ¡Bravo!